Nunca se imaginó Que la vida le cambiara en un instante y un día le pasó Poco a poco empezó a mover el jale, cliente en Nueva York Varios cuadros supo como hacer llegarle y hoy vive mejor Gracias a Dios ya no padece de hambre ¿Cómo batalló? Pues el viejo no tuvo oportunidad Va a ser lo que sos, le perrió macizo pero hay que chingar Le perdoné al señor, prefiero muerto antes que volver alante Nunca se me olvidó, cuando le pedí cuando murió mi padre Y hay nombres no ven, carrega su pistola Que es hombre de bien, anda entre la bola Todo le ha cambiado pues la feria es muy cabrona Subiendo el nivel, va por la corona Corriente jamás, ni mala persona Bueno con los buenos y a los malos no perdona Lujosa el por mayor, los caballos y los carros lo entretienen Muy caro el reloj, muy brillante por los diamantes que tiene Si busca un amor, para conquistarla sabe como hacerle Trae un superón, pa' los enemigos que buscan su muerte Aunque es calmador, los problemas no le van y no le vienen Siempre andan en avión, puede ser volar y sona de la vela Y para del rol, bien supercargada que trae la chene Y si ven con por, en suburbán blancas nadie lo detiene Y hoy donde lo ve, carga su pistola Aunque es hombre de bien, anda entre la bola Todo lo ha cambiado pues la feria es muy cabrona Subiendo el nivel, va por la corona Corriente jamás, ni mala persona Bueno con los buenos y a los malos no perdona De los buenos y a los malos no perdona De los correos inéditos, Escuela del Cerro Hablan por la espalda pero nunca dice nada Solo hablan mamada Solo con...